El Sábado de la Noche y que haremos juntar Buscamos una fiesta para reventar Queremos unas chicas que quieran bailar Y que se pongan a rock and roll ¡Wow! El Convertido ya nos atascó Y el motor y el sol se nos cayó La tónica no sonará Fue celos pero se nos apagó ¡Ya apagó! 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 ¡Wow! ¡Ya apagó! ¡Ya apagó! ¡Ya apagó! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Estaba de la noche y queremos luchar! ¡Buscamos una cesta para revesar! ¡Queremos una chica que quiera bailar! ¡Que se pongan a rock and roll! ¡Suscríbete al canal!